En comparación al año anterior, ¿cómo vieron ustedes esta situación? ¿Se incrementó o se disminuyó? Se disminuyó. Se disminuyó los accidentes. Estuvimos mucho más tranquilos que el año pasado. ¿Podríamos decir algún porcentaje o la cantidad que se tuvo en el año pasado? Pues a un 50-60%. De hecho, el día 31 tuvimos bastantes accidentes. ¿A qué le podemos atribuir eso? Yo creo que ahorita nos ha ayudado bastante el operativo que tiene implementado el Comandante Ángel Covarrubias en cuestión del área de operativo en las patrullas en Carrusel, sobre los doblevares, sobre las carreteras principales, Matamoros, Reglamento. Yo creo que eso nos ha ayudado bastante a nosotros en el área de accidentes a disminuirlos. ¿Esperan ahora que una vez que concluya el periodo vacacional y que regresen actividades el día 7 de enero pudiera darse, puesto que mucha gente regresa a la ciudad, regresa el congestionamiento? Sí, así es. Eso es, yo creo que todos los años, es cuestión de todos los años, que es eso de que se incrementan los accidentes por el retorno de las personas que salieron de vacaciones. Y cuestión por escuelas que andan a la carrera. Pero son accidentes, perdón, afortunadamente ligeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!